Gracias. 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 De esta manera, los humanos todavía seguirían en la edad mitjana y no habrían ni tan solos pensado en llegar a la lluna. Esta llegada a la lluna era más satisfactoria por todo el avance tecnológico que suposaba llevar una persona al satélite que por el mismo estar ahí. La historia está plena de pequeños pasos por el hombre y grandes pasos por la humanidad. Desde frotar los primeros pals para crear fuego hasta la próxima misión a Marte, que cada vez es menos utópica. Y quien dice la evolución tecnológica para descubrir otros mundos dice también los avances en la medicina. Es un fet incontestable que los remeos para las malaltías han mejorado y han aumentado la esperanza de vida gracias a los avances tecnológicos y científicos que se han dado en la medicina. Por otra parte, Sócrates deia que el conocimiento aumenta la felicidad y una forma de adquirir el conocimiento es viajando y descubriendo otras culturas, cosa que, a lo largo de la historia, los seres humanos han podido hacer mitjançando los avances en transport y invents como el teléfono, la televisión y, últimamente, internet. Gracias también a internet, tenemos a la base prácticamente todo el conocimiento del mundo. Y al mismo tiempo, nos permite la comunicación entre personas que se encuentran lluny una de las otras. Es un ejemplo, la aplicación Skype, gracias a la cual podemos hacer video trucadas con personas que no se encuentran en el mismo espacio físico que nosotros y que, además, la tecnología ha superado la barrera del lenguaje, ya que podemos comunicarse con estas personas aunque no estiguamos hablando la misma lengua, gracias a la opción de subtítols que tiene la aplicación. En definitiva, nos ayuda también a visibilizar y a conocer diversas culturas y a defender las culturas minoritarias. También a difundir las lenguas menos habladas, como en este caso, el valenciano. Por ejemplo, por cortesía, a la Escuela Valenciana tenemos este disc. Este disc que difone el valenciano. ¿Y qué es la música sin tecnología? En definitiva, la tecnología nos da la felicidad, porque nos permite cobrir las necesidades básicas, además de las intelectuales y las lúdicas. Nos permite viajar y estar en contacto con otras personas o culturas, con otras personas de diferentes culturas que estimamos y nos permite una mejor calidad de vida gracias a los avances en la medicina. Muchas gracias y muy buena suerte a los compañeros de Benassal. ¡Gracias! 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 serían dos ejemplos que hemos puesto nosotros a través de hoy que son la explotación de las minas de coltan y la explotación de chiquets a Bangladesh ¿Cómo se trae el coltan? El coltan a causa de 40.000 menores y más de 14 horas diarias que hay que trabajar la gente el sou que reben para el su trabajo que es en condiciones inhumanas después no se da para mantener la su familia y a estos 40.000 menores la mayoría de ellos no tienen ni 12 años y eso ha denunciado a la asociación de UNICEF Aquestos son solo algunos ejemplos secundarios de la tecnología Si nos centremos en el caso de Bangladesh tenemos que 8 milions de chiquets trabajan en aquellas fábriques para que nosotros tengamos la nostra roba roba que algunos consideren felicitat Podría dar muchos más ejemplos pero hemos podido observar que no solo hay esclavitud al Congo y a Bangladesh sinó que seguro que hay muchos más lugares que la esclavización no es tan abundante pero que sigue siendo Eso ha sido a causa de las tecnologías Si nosotros no utilizaremos tantas tecnologías no sería necesario que tanta gente fuera explotada No solamente son las explotaciones de recursos sino también de los residuos África se está convertiendo en el abocador tecnológico de Occidente ya que, por ejemplo, los Estados Unidos aboca el 50% de los residuos tecnológicos a África Bé, amb la tecnología tenemos más cosas y más fácilmente pero también tenemos más preocupaciones y en efecto más dependentes Por ejemplo, si entrem en el argument que las exércidas sociales nos han creado dependencia tenemos el caso de la normofobia que, como ya he explicado abans es la polirracional a irse de casa sin el nuestro teléfono móvil Todos estos arguments nos sirven para suportar que la tecnología no da la felicidad al contrario Pero a vosotros son aquellos motivos para pensar que las nuevas tecnologías nos da felicidad nos aporta dependencia contaminación explotación infantil esclavitud armas de destrucción masiva como ya hemos expuesto anteriormente en el caso del experimento Estuga que va afectar al nuestro pueblo insostenibilidad a nivel global es a eso para vosotros la definición de felicitad Gracias por escucharme Hola, buenas tardes Soy Gerard membre del equipo de l'Institut IES Broquillop y después de haber escuchado la introducción me gustaría comentar ciertos aspectos de esta Para comenzar has mencionado que a causa de la tecnología muchos residuos son expulsados tanto a la atmósfera como a la geosfera como al mar y que pueden llegar a durar muchos años pero esta misma tecnología está desarrollando mediante la biotecnología bacterias que son capaces de ya no solo sintetizar plástico biodegradable sino de menjarse estos residus de manera que a poco a poco van limpiant También has comentado el tema de la explotación de los niños al Coltan y a Bangladesh y has dicho que si no utilizáramos tanta tecnología si no empleáramos tanta tecnología no debería explotar tantos niños y digo yo si empleáramos tecnología y máquinas en lugar de los niños no sería mejor en eso voy a hacer yo también una recopilación histórica comenzando por el hecho que la historia es constant cambio es evolución la época en la que no hubiera casi cambios tecnológicos va a ser la edad mitjana y con el progrés tecnológico que ha habido la especie humana ha podido aconseguir evolucionar y sobrevivir no como los animales cada vez estamos más alfabetizados gracias a esta tecnología de hecho al final de la edad mitjana cuando un momento ya acabé al final de la edad mitjana cuando apenas van a haber avances tecnológicos ya que no es permitía la ciencia en general va a surgir la impremta y a partir de aquel momento el conocimiento va a comenzar a ser poco a poco un recurso más accesible a todo el mundo y esta alfabetización es la que nos da a los ciudadanos la capacidad crítica aconseguiendo así poco a poco reducir la esclavitud gracias al conscienciamiento que tiene aquella gente explotada montando revoluciones de manera que defen que ahora me queda un poco que en poc de temps pot ser décadas pot ser un segle pero las máquinas conseguirán sustituir los chicos explotados una cosa disculpeu una de las cosas que ha citado al principio ha sido que el desenvolvimento tecnológico está muy ligado a la evolución humana pero pero en nuestro planeta ya se han dado cuenta y a poco a poco estamos aconsejiendo mediante esta tecnología no solo poder revertir los efectos que ya nos ha dado negativos sino a más afavorir y fomentar el uso de una tecnología sostenible y quién sabe si dentro de poco gracias a los grandes avances en cuanto a la astrología y la ingeniería poder llegar a unos otros planetas que podamos habitar muchas gracias por haberme escuchado y buena suerte Buenas Vesprada a todas y a todos soy Judit Pitarch y me gustaría volver a la introducción donde has comentado el Dossi el dimarts a mí y a la mi familia se nos va a dar la cobertura la internet y la electricidad en la mea casa todo el día no sabeu cómo voy a disfrutar estos momentos al costado de la mi familia de Zin y en el del fuego con eso voy a decir que somos una sociedad que ya no valora los pequeños momentos no sabemos valorar lo que tenemos porque lo tenemos y punto puede ser que ahora tenemos más esperanza de vida y creemos que más tiempo pero somos más felices emprem mejor el tiempo disfrutamos los pequeños momentos efectos del tiempo por tanto sin plástico es una es una botgería pero pero todas las cosas que gastaban se nos van a adonar que eran plástico en un principio tingueron muchas dificultades y sabeu que acabaron descubri que no solamente no tenían menys más tiempo si no más y que nos han enseñado que sin tecnología tenemos menos necesidades reutilizaban tenían más relaciones con sus familias y habían conseguido reducir la suya petjada ecológica ¿qué utilizaron estas familias en el plástico? Muy bien van utilizar evidentemente sí que utilizaban lo mejor plástico pero el reutilizaban la suya petjada ecológica va a ser molt más compatible en el medio ambiente de la que podemos arribar a utilizar nosotros sin adonarnos utilizaban en el transport públic es estaven utilizando petroli pero mucho menos del que hubieran utilizado sin adonarnos en el nuestro día a día por tanto demostraron que un nuevo mundo es posible además aquí posa la tecnología aumenta la felicidad pero en no en el momento dice los humanos y hay que respetar los seres que nos acompañan en este mundo muy importante entonces podríamos concloure que la tecnología está haciendo que la nuestra petjada ecológica en el planeta no siga compatible con los otros éssers vios muchas gracias por las preguntas y por escucharme hola bon dia Soy Marc de Liesbroquia, los mis compañeros, y voy a comenzar el turno de refutación de la argumentación que ha dado el equipo de Penasal. Se ha comentado mucho el tema de las guerras, de guerras producidas por petróleo, por eso esa familia no utiliza el petróleo, guerras producidas por otros materiales, pero las guerras no son exclusivas de la tecnología. Las guerras forman parte del ser humano, y si tan sigan tecnologías o sin, continúan habiendo guerras. N'hi ha proves de que los avampasados humanos, cuando vivían con otros avampasados como el Neandertal, lluitaban entre ellos utilizando tecnologías muy primitives, que no habían pensado para lluitar, sino que los van a utilizar como podrían haber utilizado una pedra. D'altra banda, ha dicho que creemos que tenemos más tiempo gracias a la tecnología. No creemos, entenemos. Es así, la cualidad de vida ha aumentado y el tiempo de vida de la mitjana de las personas también ha aumentado. A más, estar junto a la... Vivimos más tiempo, pero eso quiere decir que sigamos más felices? No cal dir que sigamos más felices, pero sí que des d'un principio les probabilidades aumenten, porque durante más tiempo podemos ser más felices. A més, no solo es que vivimos más tiempo, vivimos mejor. Y con que vivimos mejor podemos disfrutar más de la nuestra vida. Continuando con la argumentación... Tú has dicho que la tecnología nos da más tiempo, pero ¿no crees que también nos lleve tiempo cuando estamos utilizando algún videojuego o aplicación, pero no más por aburrimento, porque lo hacemos de normalidad? Si por aburrimento utilices tecnología es porque estás aburrido y quieres disfrutar de esta. Vos gaudir del que es la tecnología y por eso dices de este aburrimento para disfrutar. Ahora sí, continuando con la mea argumentación. Has dicho que vas estar junto a la tuya en la llar, pero esta no es tecnología. El foc va ser una de las primeras tecnologías que va emprar el ser humano y que el va permitir evolucionar. A més, estic segur que sense aquesta tecnologia del foc o de la calefacció que tindríeu a la casa, no podríeu haver disfrutat i ser felices perquè no estaríeu calents. És a dir, que la tecnologia, a més de permetre-nos ser felices, ens permet sobreviure des d'un inici. Després, has posat l'exemple de la família en Finlàndia, encara que no utilitzaven petroli i que segurament reutilitzaven materials com els derivats del petroli, però no utilitzar-lo. Bé, però encara que no utilitzaran petroli per tot el tema que és de les guerres del petroli que hem dit, deixaven d'utilitzar la tecnologia? Doncs no. Segurament continuarien emprant electricitat, els seus telèfons mòbils. En un lloc que fa tant de fred continuarien tenint calefacció com tu tenies a casa. D'aquesta manera es pot evitar l'ús de tecnologies que s'han originat per orígens erronis o orígens roïns, però no es pot deixar utilitzar tecnologia perquè és el que ens permet ser feliços. Moltes gràcies per haver-m'escoltat i us dic amb molta sort. Gràcies. Gràcies. Bon dia a tots i a tots. Soc Toni Fuentes Tena i vaig a fer l'última refutació d'aquest debat. Bé, ara vaig a refutar diversos dels arguments que heu dit. Bé, una de les coses més interessants que han dit ha sigut l'arribada a la Lluna, que és considerat un gran item de la humanitat. Bé, posem antecedents. La guerra de la Lluna va ser el final de tota la carrera espacial en la Guerra Freda. En aquesta Guerra Freda no només va ser la carrera espacial, sinó tota la carrera armamentística. Després dels Estats Units, quan acabàrem amb la Segona Guerra Mundial amb la bomba atòmica, la resta de països van intentar aconseguir més armes. Aquest clima va provocar un terror enorme en la gent. A la Universitat de Chicago van crear l'anomenat rellotge de l'apocalipsis, que era un rellotge que indicava quant de temps ens quedava la humanitat fins que destruïm el nostre planeta amb les bombes. Vam arribar a esperar a dos minuts per a la mitjanit. La mitjanit era el fi de tot. Imagineu el pànic col·lectiu que hi havia en aquella època. Quan hi ha temor i preocupacions, us assegura que no s'és feliç. I relacionat amb això està l'arribada a un altre planeta. Però un gran motiu per arribar a un altre planeta és perquè el nostre ja no serveix. Per què volem arribar a un altre planeta? Per destruir un altre? I bé, un altre dels temes molt interessants és l'accés a la informació que tenim. Quan teniu un dubte de qualsevol tipus, què feu? Agarrem el mòbil, ordenador, i on anem? Quin és el buscador que gastem? Google. I Google, què és? Una enorme multinacional. És una empresa. I les empreses què volen? Guanyar diners. I Google guanya diners a costa de la informació de tot el món. I no és només Google. Això ja està perteneixent cada volta a una gran empresa. Facebook, WhatsApp, tot això s'està fent un gran monopoli de la informació. I com molt bé ens van dir el nostre professor un dia, si vols amagar una cosa, el millor amagadall possible és la tercera pàgina de Google. És cert? Quan busquem informació a Google, arribem alguna vegada a la tercera pàgina? Quantes vegades ho fem? Google ara mateix disposa tota la informació del món i pot fer que la sàpiguem o no. Només hem col·locat el que ens interessa a les altres primeres pàgines. I el que no, a partir d'ahí, controla la informació global. I un altre tema és el tema de l'avorriment. És un tema molt interessant que ara parlaré una vegada. Moltes gràcies. El que m'agradaria dir és que per això està l'institut, per això estan les universitats, l'institut i l'escola, per dir-nos quina informació és la correcta i la que hem d'aprendre, perquè si no és cadascú aprendria directament a casa. Moltes gràcies. Gràcies per la pregunta. I és que és completament cert. L'educació, un dels pilars més importants és desenvolupar un pensament crític i no fiar-nos del primer quençís d'informació. El problema és quanta gent ho fa. Quanta gent no es conforma a fer un treball en el primer paràgraf de la Wikipedia. Quin percentatge d'alumnes contrasta amb tota la informació? De païs que coneixem tots, a bastanta gent, que no ho fan. I continuant amb el tema de l'avorriment, sempre considerem l'avorriment com el gorroïn i que ens distraiem gràcies a les tecnologies. Però l'avorriment què ens permet? Ens permet desenvolupar el nostre cervell. Ens permet imaginar. Tot això fa que ens desenvolupi un millor pensament crític perquè reflexionarem sobre els temes. Tot això, la tecnologia, el que ens està fent és estar comprimint. Ens està en un moment el pensament crític. Fa que ja no pensem. Ja que una vida huida. Per això, què? Gràcies per la vostra atenció i fins a la meva respostació. Gràcies. 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 además de destrucción masiva que se han creado gracias a la tecnología, han hecho que morirían millones de personas en guerras muy importantes como la Primera o Segunda Guerra Mundial. A parte de eso, yo podría afegir un tema, un último argumento, que es el de los aspectos medioambientales de la tecnología. Que de momento estamos perdiendo esta batalla como demostra el hecho de que hemos tenido de declarar la situación de emergencia climática. Y que la tecnología nos proporciona solo una felicidad momentánea e individual. La felicidad que nos proporciona la tecnología no está a la base de todos. Y que también hemos aumentado que la tecnología ha aumentado las desigualtades entre países ricos y pobres. Para todos estos argumentos, queremos demostrar que la tecnología no nos ayuda hasta ahora para ser más felices. Fins así la meua intervención. Ha sido una experiencia increíble estar así. Hemos aprendido mucho del debate. Y muchas gracias por la vuestra atención. Y guay aquí guay, ha sido una experiencia increíble. ¡Gracias! 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 Ortega y Gacet digué que el hombre, el ser humano, era un animal fantástico. Esto lo digo porque el hombre, el ser humano, es adaptó de una forma mental y no física al su entorno. Según él, este es su superpoder y esta es su malaltía. La tecnología, para nosotros, es todo lo que hace el ser humano para mejorar su vida. Y hay cosas positivas y, malgrat eso, también se pueden utilizar para cosas negativas. Pero yo creo que la tecnología emprada de una forma incorrecta no es la propia tecnología, sino que a la nuestra humanidad le falta empatía. Por ejemplo, todos habrán sentido hablar del Jesús y Francia. Eso es va a decir miliones de veces, pero cuando hay atentados en Bangladesh que, como nos pillan junto, ya no nos afectan. Esa es la falta de empatía de lo que yo digo. Además, a más a más, cuando el homo sapiens va a aparecer, va a ser por este cambio que dice Ortega y Gacet. Aleshores, el homo sapiens, nosotros, no hemos vivido sin tecnología porque siempre hemos adaptado nuestro entorno para el nuestro profil. También me gustaría emprar los mis tres minutos para disculpar al mi equipo del que ha hecho el mi compañero Gerard. El mi compañero Gerard ha dicho, hombre en vez de humanidad. Esto es un problema que nos pasa a todos por una razón muy sencilla. Lo tenemos interiorizado. La tecnología nos permite divulgar estas ideas feministas para que lleguen a todos. Esquivando todos aquellos llacos y pins parentales que nos quieren poner la gente que no quiere que sigamos críticos. Finalmente, me gustaría decir que el deseo de conocimiento es una característica implícita a la humanidad y que esta necesidad es satisfeta gracias a la tecnología. Por ejemplo, la impremta, como he mencionado antes. Que como va a decir el nuestro mestre Sócrates, el conocimiento es felicidad. También me gustaría decir que no hay felicidad sin amor, sin personas que estimamos y a las que nos estiman. Y la tecnología nos permite mantenerse en contacto con ellas. Muchas gracias, como han dicho nuestros compañeros, ha sido una experiencia increíble que me encantaría volver a repetir. Finalmente, me gustaría decir que la tecnología, como he dicho antes, nos da ales para poder obtener más conocimiento. Y el conocimiento es libertad. Me gustaría acabar con una frase que se va a decir en la lengua de las mariposas, una película. Si conseguimos que una sola generación en España crezca lliure, España será lliure para siempre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.